El Instituto Universitario de La Paz celebró en conjunto con estudiantes y docentes el Día del Respeto a la Diversidad Cultural por medio de exposiciones en donde mostraban diferentes culturas desaparecidas y actuales de Colombia. Pues el stand junto a mis compañeras representamos Colombia antes de la conquista, Colombia siendo indígena, Colombia siendo como lo es, como fue nacida y como ha logrado perder en el transcurso del tiempo. Cada una de ellas representa algo diferente a Colombia, yo represento actualmente al cacique y también a los sacerdotes o naomas como se le llamaba antes. Nuestro stand representa el pueblo afrocolombiano, este término se utiliza para las personas que habitan en el territorio colombiano y tienen descendencia africana. También se utilizan los términos de raizales que se encuentran en San Andrés y Providencia y los palenqueros en San Basilio del Palenque en Cartagena. En este espacio los estudiantes de trabajo social mostraron a los otros compañeros tradiciones, vestimenta, alimentación y costumbres que caracterizan a las culturas en el país por medio de cinco stand donde vieron a conocer características específicas de varias culturas. Nosotros representamos a la comunidad romaní o gitana, el término correcto es comunidad romaní, ya que el término gitano significa que viene de Egipto, dato que está mal, ya que esta comunidad viene de la India. Se acentúan en Colombia alrededor del siglo XVII por la colonización, se acentúan en Santander, Norte de Santander, Atlántico, Bolívar, Nariño y Bogotá, en el área urbana. Gracias a la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en esta actividad hubo la participación de cientos de estudiantes de diferentes programas que conocieron e indagaron sobre otras culturas que hacen parte de Colombia.